Bueno, estamos acá con Hernán Terminamos la función La terminaste vos Con un vaivén de emociones Todo lo que nombro desaparece ¿Cómo andas Hernán? Bien, muy bien Muchas gracias Muchas gracias por este espacio Y un placer que estén acá Y la verdad que el personaje Nos lleva por un montón de emociones Desde el comienzo ya Entramos en esta vida Que tuvo tantos vaivenes, ¿no? Sí, para mí El objetivo era Mostrar una porción de vida Y también un tiempo presente Donde eso se despliega Que también es un poco En la imaginación del personaje Y que apuesta también a suceder En la imaginación del público La obra Desde su dramaturgia Desde su dirección Inclusive también desde su actuación Está todo el tiempo buscando Estimular Y empujar a que sean Los espectadores Quienes crean en su cabeza Las historias que va contando este personaje La deseo, ¿no? Exactamente Exactamente Con ese criterio trabajamos Y la verdad que la gente Se imagina Sufre, sufre, ríe Como es la vida Como es la vida Y también con esas operaciones La obra hace lo que hace un poco la memoria Que es recuperar Pero cambiando detalles Y reforzando otros Y maquillando Y un poco mejorando Lo que creemos que pudo haber sido mejor Así que, bueno Estamos muy contentos Con el recorrido Que está haciendo la obra La obra está haciendo un gran recorrido Y acá está haciendo en Buenos Aires La segunda temporada Pero también contame Cómo fue la experiencia en España Bueno, fue alucinante Estuvimos en Barcelona Y en Madrid Hicimos funciones a sala llena El público nos recibió Maravillosamente Sucedió algo Sucedía algo muy conmovedor En las funciones Y que también nos Nos habla Como de cierta Distancia Que se acorta ¿No? De ese estar Del otro lado del charco Como se dice Exacto Eso no impidió Que la historia El personaje Y la obra Llegue Y hágame ella ¿No? Produzca ahí Como una marca En el público Que estaba muy Muy agradecido Bueno, allá valoran Muchísimo El teatro argentino Somos Somos Muy Muy Este Muy bien recibidos Eso es buenísimo Para nosotros ¿No? Eso habla también Del talento Que hay en Argentina Sí, por supuesto Ya, por supuesto Así que bueno Contame un poquito Quiénes Están con vos Quiénes Hacen todo este equipo Tan maravilloso ¿No? Para que nos presenten Esta obra Así es Como en toda obra Siempre hay un gran equipo Detrás Aunque sea yo solo En escena Está Jessy González Ajón En la codirección Está Ricardo Sica En la iluminación Pablo López En la producción Y junto con Sebastián Romero Natividad Guerrero Soledad Gañará Facundo Rodríguez Borja Nicolás Ancora Un montón de gente Que nos fueron asesorando Manuel Sáenz Nos hizo el diseño gráfico Con fotos de Fabuela Urbina De Agustín López De Sofía Milano Bueno Un equipazo Un equipazo Y se nota En la función Que hay que venir O sea En los domingos Qué buen día ¿No? Es un día para ir al teatro ¿No Hernán? Sí Estábamos El año pasado Estábamos los viernes A las 22.30 horas Y nos dimos cuenta Que el domingo Seis de la tarde No deja afuera A la gente Que vendría un viernes A las 22.30 Pero incluye también Quizás una porción De público Que para los cuales Es muy tarde Exacto Así que domingos Dieciocho horas Este Cuando va bajando el sol Ahí se prenden Las luces De la deseo Que está A ver Contame ¿Dónde está Para que la gente Que ve Breves en Redes Venga y lo anote Y lo agende Para un domingo Ya de mayo Porque van a estar en mayo En principio Estamos en mayo En el Teatro El Extranjero Valentín Gómez 3378 A pocas cuadras Del Abasto Y del Sub de Línea B Los domingos A las 18 horas Las entradas Se pueden conseguir En la Boletería del Teatro O a través del sitio Alternativa Teatral Y si nos quieren encontrar En las redes Estamos como Arroba Todo lo que nombro Desaparece En Instagram Bueno Hernán Muchas gracias Por tu tiempo Nosotros Dejamos acá la invitación Y nos vemos En otro Breves en Redes Hasta luego Aplausos 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 Aplausos